Fumando en el C, pensando en ti, mami Me siento bien solo si no estás tú Let me see, ese booty Boy, what you wanna do? Baby, what you wanna do? Me tienes bella aquí, tú extraño contigo playing Tirarte en la table y ponerte en folio Mi amor Pa' ti a tu sexo, me miss you Boy, what you wanna do? ¿Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te tuviera Si, tú no eres cualquiera Y yo, me lo como cuando quiera Estos trilis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo más que rico está Boy, what you wanna do? ¿Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te tuviera Si, tú no eres cualquiera Y yo, me lo como cuando quiero Estos trilis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo más que rico está Anoche contigo tuvo un déjà vu Tú saliendo del baño apagando la luz Qué rico, mami, te huele a champú Bellas cosas tenemos similitud Chingame pa' jodernos la salud Me envía fotos sin filter Te ves más linda sin highlight Mami, yo te pongo en foal Después de hacer la cena Dando una vuelta por malla Cazuleando por el west side Siempre que le llegue midnight Chingame hasta que salga el daylight Ay, wey, wey Le gustan mis temas Dicen que son himnos Wey, wey Uno cuando llegue otro pa' despedirnos Chingamos como si ambos fuéramos a morirnos Wey, wey Me dice te llamo antes de venirnos Boy, yo, what? ¿Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti No hay otra más Todos los días encima te tuviera Si tú no eres cualquiera y yo Me lo como cuando quiero Estos trilis pendientes de la oportunidad Ciego por ese culo, ma' que rico está Te mando una foto de palita en la playita Y una gotita de suelo bajándole por la rajita Ay, qué rico que majita Tan bien sudadita Y el traje de baño marcándose en tu tetita Te cambié los gustos Ahora te gustan los cagos Que te digan, mami, te van a empezar el susto Si es que se caja del trago Yo te quiero pa' serio y hablar con tu pai Y decirle que tú eres mi sai Pero si me ven, te auto-use la que hay Mejor chingamos escondidos por ahí Yo no soy un igua puta Solamente la como Cuando te lo meto Se siente tan perfecto Mami, te van a empezar el susto Mami, te van a empezar el susto Mami, te van a empezar el susto